¡Gin-Gin! Borracha perdida me llama la gente No saben la razón por qué estoy tomando Borracha perdida me llama la gente No saben la razón por qué estoy tomando No como porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Y al saber que nunca me quisiste Y siempre te has burlado de mí Preguntas a la gente por qué ando tomando Críticas, murmuras y me haces daño Preguntas a la gente por qué ando tomando Críticas, murmuras y me haces daño No como porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Y al saber que nunca me quisiste Y siempre te has burlado de mí Y sigue con su amor, ¡Gin-Gin! Borracha perdida me llama la gente No saben la razón por qué estoy tomando Borracha perdida me llama la gente No saben la razón por qué estoy tomando No como porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Y al saber que nunca me quisiste Y siempre te has burlado de mí Gente mala y envidiosa Solo tratan de hacer daño Se fijan en lo ajeno Y nunca en vida de ellos Gente mala y envidiosa Solo tratan de hacer daño Se fijan en lo ajeno Y nunca en vida de ellos Música 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 ¡Gracias!